La partida que vamos a disfrutar hoy es de las que me han dejado un recuerdo más hondo de mi lejanísima época de jugador semiprofesional cuando la estudié en un libro que me encantó del gran maestro belga Alberic O'Kelly sobre las mejores partidas del campeón del mundo Tigran Petrosian que es el ganador de esta partida. Ustedes me dirán dentro de unos minutos si merece estar en este Rincón de los Inmortales. Ya les he hablado alguna vez de esa bellísima ciudad de la antigua Yugoslavia hoy perteneciente a Eslovenia que se llama Bled, B-L-E-D. Pues estamos en esa bella ciudad en 1961. Tigran Petrosian tiene las piezas blancas y con negras otro jugador muy ilustre, Ludek Pacman, autor de una colección de libros de aperturas con las que los jugadores de mi generación aprendimos muchísimo. Pero además, Pacman tiene una biografía digna de película. Él fue un disidente checo que cuando las tropas soviéticas invaden Praga en el 68 es detenido y salvajemente torturado como él mismo me contó bastantes años después. En fin, pasemos a cosas más agradables, por ejemplo, esta posición. Fíjense, parece mentira que de una posición tan tranquila donde aparentemente, pues, si empleamos un símil tenístico, ambos están jugando desde el fondo de la pista, ninguno ha subido a la red todavía y, sin embargo, dentro de pocos movimientos se va a desatar una violencia realmente bellísima. Insisto, Petrosian tiene las piezas blancas y hace esta jugada de apariencia muy tranquila, caballo B3, que ataca este peón, pero de mucha profundidad. No se olviden, tengan en cuenta en todo momento, que aquí hay un alfil aparentemente dormido, pero muy potente, porque está batiendo toda la diagonal blanca. Por eso, pues, claro, jugar B6 es algo que quiere evitar Pac-Man. Seguramente lo que no le gustó es que después de B6, alfil F4, dama B7, pues esa dama no quedaba ahí muy bien, ¿no? Y entonces, él prefiere hacer esta otra jugada, que es caballo D4, de tal manera que la dama defiende al peón. Y ahora, después de alfil F4, bueno, se podría haber jugado caballo por F3, jaque, dama por F3, E5 y alfil E3. Pero si lo estudian detenidamente en su casa, verán que en esa posición habría una clara ventaja blanca posicional, porque la presión de los dos alfiles y la dama en estas dos diagonales, la presión contra el flanco de dama de las negras, sería bastante grande. Por eso, Pac-Man, después de alfil F4, lo que hace es retirar la dama a B6. ¿Cuál es su idea? Su idea es que después de caballo E5, que es lo que hizo Petrosian, de hecho, en la partida, voy a colocar bien este peón, caballo E5, Pac-Man toma en B3. Y tiene una idea bastante buena, es decir, la idea es que si ahora las blancas retoman, por ejemplo, con A por B3, caballo D5, obstruyendo la gran diagonal blanca, y contra, repito, A por B3, caballo D5, caballo C4, atacando la dama, y como habría un caballo negro aquí en D5, la dama podría encontrar refugio en C6, y la posición negra sería bastante aceptable. Pero hay una intermedia, caballo C4. Si ahora la dama retrocediese a D8, después de A por B3, la presión blanca sería muy molesta, porque se podría jugar al fil D6, torre A5, atacando el peón. Recuerden siempre que avanzar este peón de B7 a B6 puede tener inconvenientes muy graves. Por eso, intento explicar, para que se entienda bien las jugadas de Pacman, Pacman prefiere mantener la dama en el flanco de dama, con dama B5. Y contra A por B3, como una de las ideas blancas, ahora sería torre A5, atacando la dama, y presionando de nuevo ese famoso peón, pues juega A5. Y aquí ya llegamos a donde empieza la combinación, para mí, de belleza tremenda, que vamos a disfrutar. Petrosian juega al fil D6, toca el caballo, y Pacman encuentra lo que él cree, un esquema defensivo sólido. Juega al fil F6, y contra dama F3, hace rey G7. Ustedes coincidirán conmigo en que a primera vista todo está bien, bueno, bien, quiero decir, la posición negra es bastante aceptable, parece que todo está defendido, y que no pasa nada. En realidad, pasa muchísimo, tanto, que Petrosian pudo haber realizado ya esta combinación bellísima que les voy a mostrar dentro de dos jugadas, la podría haber hecho ya ahora. Pero él no la hizo, el primero jugó torre E4, y solo después de torre D8, atacando el alfil, es cuando prepárense ustedes para emociones muy fuertes. Aquí, las blancas sacrifican su dama para un ataque de mate. Dama por F6, jaque. Fíjense que, voy a volver atrás un momento, fíjense que en este tipo de combinaciones, un factor muy común suele ser que la dama del bando defensor, en este caso, la dama negra, está muy alejada de su rey, y eso suele propiciar que haya combinaciones tan bellas como esta, tan bellas y tan letales, ¿no? Dama por F6, jaque, rey por F6, pero la jugada más bella de esta partida no es el sacrificio de dama, sino lo que viene ahora. Alfil E5, jaque, rey G5, y ahora, esta es la jugada que a mí se me quedó grabada para siempre, y por eso, voy a subrayarla. En lugar de seguir dando jaques al rey negro, que se iría a H6, la jugada realmente magistral es alfil G7. Evita la retirada del rey a H6, y ahora las negras, como podrán comprobar ustedes fácilmente, están totalmente perdidas el ataque blanco es de mate de diversas maneras. Bien, quiero romper una lanza aquí en favor de Tigran Petrosian, porque es verdad que hacía muchas tablas sin lucha y que a veces era un jugador muy poco combativo, incluso aburrido, pero, y ese pero va con letras mayúsculas, no siempre era así. Por ejemplo, esa colección de partidas brillantes de Petrosian en el libro de O'Kelly, pues es una buena muestra de ello, así que creo que es justo afirmar que Petrosian fue, de hecho, uno de los campeones del mundo más brillantes de la historia. ¡Gracias!